Bueno, esta rola va dedicada a nuestros profesores que nos hicieron explicarse algo muy malo, muy muy malo. Yo soy. Esta es la final y esta es la más fuerte. Los farines son muy malo y los 5 deben de renta 좋다 ya! Entonces esto les hacので la más fuerte creo que sua Kurd y tu neta más en el goedilla se le pare. Y ya sabes. Estoоки es lo que me gusta Y ya sabes. ¡Por favor! Vamos. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!